Música Esta concesión después de los estudios y las obras empezó a operar en su totalidad desde 2011. Tiene un monto de inversión de más de 300 millones de dólares y los principales beneficios es el tiempo de desplazamiento, el desarrollo de otros servicios como el tema de comunicaciones, agua, saneamiento, educación, salud para la población dentro del tramo. Música Las principales obras son 300 kilómetros de carretera, 50 puentes, 6 túneles, control de sectores críticos, estabilidad de taludes, evitamientos en las principales ciudades que permitan su crecimiento. Música La importancia de Proinversión es que permita que inversionistas privados puedan tener la visión de realizar proyectos retadores, complejos, en desarrollo de la población que tienen un impacto más allá de lo que uno pueda determinar socialmente y ambientalmente, como es esta carretera. Música Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú